Gloria a Dios, que bendición estar en la casa del Señor, le damos gracias a Dios porque nos tiene en este lugar, también al siervo del Señor que nos recibe, porque no todas las debías están abiertas, amén, aleluya, nosotros hemos creído en un Dios que nos han guardado, un Dios todopoderoso, hoy no voy a hablar de los 20 horas de manejo, porque no se compara con el sacrificio que el Señor hizo con usted, nosotros estuvimos allí manejando 20 horas en carro y tomándonos unos refrescos en el camino, pero que es el Señor que vino a caminar descanso en las calles polvorientos de Jerusalén y a buscar a los perdidos y a darnos vida eterna, eso que nos vamos a hacer de nosotros en alma, amén, lo que tenemos que hacer es adorar y exaltar a nuestro Dios, la honra y la gloria por lo que Él es, amén, aleluya, vamos a cantar un canto, amén, aleluya, que se titula al Cordero de Alor, amén. Adiós Adiós El mensaje yo creí al Cordero de Alor, y de la acción la pasé como ganas de Dios, confinani con los ojos en el 지난 Zelens. Amén, 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 amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!